Para lo que será el avant-premier de hinchas de nacimiento, como lo dijiste, nos pusimos la corbata, el saco, rapidito, nada más, y estamos ya esperando, por supuesto, a nuestros invitados para poder conocer sus impresiones, y vamos a ver quién será la primera que llegue, Maffer Reyes, María Fernanda, ¿cómo estás llegando acompañada? Por supuesto, ¿qué tal, Maffer? Bienvenida acá a Movistar Deportes, a esta linda jornada que tenemos el día de hoy, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz y agradecida a Movistar por haberme invitado al adelanto del documental, así que estoy muy feliz, aquí vine con Raffo, que es mi enamorado, a ganarnos de todo el espectáculo. Es espectacular, ¿has visto ya más o menos de qué se trata? ¿Hay ahí la expectativa todavía? ¿Se queda ahí, no? Hay un poquito, un poquito, ahí para la gente que después los va a ver. Bueno, te agradecemos bastante, y antes que te vayas, cuéntanos, ¿no? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Y valoramos mucho que hayas tenido el tiempo de poder venir acá y pasar por esta gran alfombra roja, por supuesto, con esta presentación. Bueno, estoy entrenando porque el 26 me estoy yendo de viaje a Estados Unidos a competir la segunda fecha del Tour Mundial, y de ahí los Panamericanos en Panamá, así que he venido entrenando un montón para poder representar al Perú como tiene que ser. Muchas gracias, entonces. Y adelante, estamos esperando y orgullosos de tenerte aquí. Gracias. Para la foto, por supuesto, la foto de Raúl Cifuentes, nuestro fotógrafo el día de hoy. Ahí está. ¿Todos listos? Ahí está. La primera invitada, Diana Fernández, María Fernanda Reyes, que pasó por la alfombra roja. Seguirán pasando más personajes, ¿ah? Vamos a ver quién llega. Ahora ya no llegan de a dos, ahora llegan de a tres. Ahí está, personajes muy conocidos de la casa. Sandra Rodríguez, Carmen García y el gran Gino Bonatti. Vamos a comenzar con Sandra. ¿Cómo te va, Sandra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos tus impresiones. Antes de conocer a la Pan Premier de Incha de Nacimiento. ¿Cómo están todos? Bueno, contenta de estar aquí. Quiero ver a la Pan Premier que nos brinda toda la información que vamos a tener acerca de qué se siente. Bueno, nosotros que hemos sido mamás sabemos que se comunica mucho a través de lo que la mami piensa, de lo que la mami siente. Así que súper emotivo este momento. Es verdad. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida acá a Movistar Deportes, a esta alfombra roja muy elegante que hemos preparado el día de hoy. ¿Qué sensaciones de esta presentación? ¿Qué es lo que piensas que vas a ver adentro? Gracias por la invitación y la verdad estoy con sorpresas dentro de saberlo. Yo soy mamá, igual que Sandra, así que más o menos nosotros sabemos lo que pasa. Los niños desde dentro de la barriga ya están recibiendo información de todo lo que escuchan afuera. Así que quiero saberlo de verdad. ¿Qué sintieron ustedes en ese momento? Más o menos como para irlo relacionando a lo que vamos a ver ahora. Bueno, creo que cuando uno se ha hecho deporte también, eso también cuando tú ves deporte, ves fútbol, ves vole y ves básquet, lo que te guste. Esas emociones sobre la adrenalina que ves es lo que sientes y lo que tú sientes. Yo me acuerdo mucho cuando hacía las transmisiones de vole al lado de Gino y cada vez que había un punto importante, cuando Gino hacía las frases o esto, la barriga se movía más porque lógicamente ya reconocía la voz y era como que ya estaba identificando el lugar donde siempre estábamos. El gran Gino Bonatti. Uf, y solamente rapidísimo porque estamos apurados todos. Vamos a pasar a la alfombra. ¿Qué tal Gino? ¿Cómo estás? Bienvenido. Prendido por tu terno nada más y esperando que sea espectacular. Tengo mucha emoción por verlo. Muy bien chicos, muchas gracias. Bienvenidos acá a las instalaciones de Movistar Deportes. Primero para la foto. Me salgo yo. La foto es primero. Ese es lo protocolar, Dania. La entrevista y la foto. Perfecto, ahí lo tenemos entonces a Gino Bonatti, también a Sandra Rodríguez, a Carmen Lagata, que en algún momento también comentó vole y la Liga Nacional Superior de Vole y la comentó también acá en Movistar Deportes. ¿Hay más personajes, David? ¿O todavía no están llegando? Más personajes de la casa, Dania. Bueno, ellos tenían que ir temprano, ¿no? ¿Siguen desfilando por aquí? ¿Tienen programas? El andigo de Baleati y el gran José Chávez que ha venido. Tienen que ir temprano. Increíble, ese es Chalina, se ha puesto algo pero espectacular. Hola Diego, ¿cómo estás? Y yo que vino sin ropa. Con un saco tremendo. Le lojas a Char y a mí me arrocha. Un saco espectacular. ¿Cómo estás Diego? Bien, bien, contento. Bueno verte. ¿Qué expectativas de lo que vamos a ver, este aván premier que va a presentar Movistar Deportes? Con bastante curiosidad, la verdad es que han hecho un trabajo, mucha gente, mucho esfuerzo y nada, hay que prestarle atención porque creo que es muy interesante el tema. Es verdad. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué impresiones para lo que se va a vivir el día de hoy? Mi programa Marín es una combinación tremenda. De gran José Chávez. Dígame algo. Lo único que te puedo decir es que estoy convencido que lo que dices se debe a ese aprecio que me tienes. Bien, bien. ¿Qué esperas de esta presentación que vamos a tener hoy día? Bueno, en realidad estoy muy emocionado. Ayer hemos tenido la suerte y la bendición de ver el documental, así que les digo, no se lo vayan a perder este domingo porque está buenísimo. Es un tema nuevo que tiene mucha profundidad y que toca algo que creo que a todos nos va a mover porque combina lo que es el amor, un no nacido todavía, la selección, el fútbol. Es un tema súper interesante que toca. Es verdad. Bueno, chicos, van a la foto y luego van a pasar realmente. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Siempre es bueno verte en persona, de vez en cuando. Muchas gracias. Es bueno encontrarlos. Sí, sí, prometo que los voy a visitar más seguido. No, y es bueno también que lleguen temprano, diles. Sí, sí. Es bueno que han llegado temprano, me dice Dani. Es espectacular. El gran Alonso Buon también pasa por aquí. Daño doca peruano. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido. Cuéntanos, ¿qué es lo que piensas que vas a ver el día de hoy aquí? Bueno, será una experiencia inolvidable, muy bonita, ¿no? El ver cómo los bebés se van familiarizando con el orgullo peruano, ¿no? Desde el diente de la madre. Y no solo para lo que es el fútbol, es para todo, ¿no? Para todo el Perú, para todos los deportes, para todo el apoyo. Se va familiarizando siempre, ¿no? Para todos los deportes. Es más, yo escucho música peruana relacionada con el fútbol para motivarme yo mismo en mis competencias de judo. Entonces eso me enorgullece al representar al Perú. Muy bien. Muchas gracias, Alonso. Bienvenido y que lo disfrutes. Gracias. Continuamos acá en la alfombra roja y vamos a ver quién será el próximo personaje que llegue. Y acá lo tenemos, a gran Pedro García. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Se puede ser hincha desde la barriga? ¿Cómo lo ves? Es obvio, ¿sí? Las embarazadas, cuando están en el embarazo, todo lo que le hablas, todo lo que se habla en torno a, el bebé lo escucha. Yo recién aprendí eso hace unos pocos años. El bebé escucha todo lo que se conversa, todo lo que se le habla, ¿no? Tú le puedes hablar a la barriga. Eso es increíble. Está comprobado que reconoce al papá de todo lo que escuchó en la gestación. Increíble. En esa línea, cuando escucha que hay una camiseta que mueve a la familia, un grito de gol que mueve a la familia, una sensación, un amor por determinado equipo que mueve a la familia, el bebé lo escucha. No lo digo yo, lo dice de la ciencia. Y así que, este es increíble. Si un bebé reconoce la voz del papá, también puede reconocer el grito de gol del papá. Es verdad, Pedro. Muchas gracias. Y bienvenido. Listo, chévere. Abrazo. Ahí estaba el gran Pedro García, que también tendrá que pasar por la foto, la foto respectiva de allí. Vamos contigo. Así es. Lo esperaba ver más elegante a Pedro García, tengo que admitirlo. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!